¿Estás en un bar o escuchando la radio y querés saber cómo se llama esa canción o quién es el artista que la canta? Pues basta tener tu teléfono a la mano y la aplicación Shazam que hoy vamos a revisar. A Shazam le basta con escuchar una canción durante 12 segundos para obtener toda su información. Lo logra gracias a una base de datos que, según la compañía, ya tiene registradas más de 8 millones de canciones que datan desde los años 50. Cuando el tema suene, activas Shazam, acercas tu teléfono y listo. Además de obtener el nombre del artista, del álbum y el año de la canción, tenés acceso incluso a descargarla inmediatamente por medio de un sistema de pago como Amazon MP3. Existe una versión de pago de Shazam que te permite, por ejemplo, compartir tu hallazgo con las redes sociales y guardar la información de todas las búsquedas que has realizado. En todo caso, si no querés pagar, la versión gratuita cumplirá a cabalidad su función de identificar canciones. En Nación.com probamos la aplicación y funciona bastante bien con temas en inglés, pero con las canciones en español no tuvo tan buen desempeño e identificó solo algunas más comerciales. El uso de la aplicación es bastante sencillo. Solo posee dos botones, uno para comenzar a identificar la canción y el otro para acceder al historial de tus búsquedas, así que no hay cómo complicarse. Es importante que tomes en cuenta que para utilizar Shazam, el teléfono debe estar conectado a la red mediante internet celular o Wi-Fi. Descarga Shazam y contanos qué te pareció a través de los perfiles de Nación.com en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.